Sin querer me di cuenta que ya dejé de pensar en ti Que ya no extraño tus besos ni deseo tu cuerpo y así soy feliz Me he dado cuenta también que tu fotografía no la he vuelto a ver No sé si esté guardada o si ande tirada, en realidad no sé Lo que te dije algún día que no te olvidaría pasó sin querer Ya se me olvidó que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó hasta como era el aroma del perfume que usaba Se me olvidó el aroma de tu cuerpo Ya se me olvidó Sin querer me di cuenta que ya dejé de pensar en ti Que ya no extraño tus besos ni deseo tu cuerpo y así soy feliz Me he dado cuenta también que tu fotografía no la he vuelto a ver No sé si esté guardada o si ande tirada, en realidad no sé Lo que te dije algún día que no te olvidaría pasó sin querer Ya se me olvidó que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó hasta como era el aroma del perfume que usaba Se me olvidó el aroma de tu cuerpo Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó que por ti daba mi vida pues sin ti moriría Ya se me olvidó hasta como era el aroma del perfume que usaba Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó